La Asociación Dominicana del Norte con sede en la Duarte Esquina México en Santiago República Dominicana, oficina central de la Iglesia Adventista en el Norte, funciona del modo siguiente. Mi ex alumno, muy buen alumno, Ciro Gómez García, desde San Francisco de Macorís, él tiene una banda de personas que están por debajo de él que hacen el trabajo sucio. Esto, supervisado por Ciro Gómez, destruyen la personalidad, es decir, despersonalizan a sus víctimas y lo inducen con el nuevo programa que le meten a trabajar como verdaderos esclavos para la organización inecrupulosa Iglesia Adventista. El presidente de las oficinas, ahí, que si mal no recuerdo, es el actual Pedro Méndez Plata, también tiene un tesurero por debajo que inyecta el dinero para que Ciro Gómez García haga el trabajo sucio de desprogramación, de manipulación, de estafas y engaños. Pero en Santiago hay unas personas como mi sobrino Mario, que también hace el trabajo sucio, pero este ladra y calla lo que él bien conoce. Porque yo lo manipulé a él en 1972-74, cuando era pastor, perdón, cuando era estafador de esta organización financiera inecrupulosa Iglesia Adventista del séptimo día. Pero ahí hay unas personas como Natividad Rodríguez, que se queja amargamente del día que la manipulé y la empujé ahí a trabajar como esclava a la Universidad Adventista. Ahí trabajó varios años y solo le dieron comida, no pudo hacer ni siquiera un semestre, porque es otra forma simplemente de hacer el trabajo sucio para la organización inecrupulosa Iglesia Adventista del séptimo día. Mi viejo alumno Ciro Gómez García, que creo que está en San Francisco de Macorí como presidente de esa misión, despierta, abre los ojos que se están engañando. Siro Gómez García, van a hacer contigo lo mismo que hicieron conmigo. Me bebieron mis jugos como una buena naranja y luego me botaron como bagazo. La Asociación Dominicana del Norte con sede en la Duarte Esquina México en Santiago República Dominicana, oficina central de la Iglesia Adventista en el norte, funciona del modo siguiente.